están listos para el siguiente gasolinazo tan 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 ya les viene ya les viene les advertimos que iba a venir ha sido constante porque sube el precio todo el tiempo pero dentro de que anunciamos aquel gasolinazo a que llegamos al día de hoy han pasado algunas cosas bien interesantes british petroleum que ya tiene sus gasolinerías aquí en méxico tiene bastantes clientes estos mexicanos que no entienden que las cosas no son en las apariencias y que solamente el disminuir un poquito el precio no soluciona la realidad profunda del petróleo y la energía en todo este país saben ustedes a qué capacidad estamos trabajando en las refinerías 33 por ciento 33 por ciento y saben ustedes cuáles son las refinerías que mejor les ha ido en este último año en el mundo pues claro a las de eeuu porque ahí resulta que pues ellos están produciendo bastante gasolina para los mexicanos como nosotros bueno pues el gobierno decidió desmantelar pemex regalárselo a todo mundo y evidentemente prefiere que la gasolina sea un negocio para otros porque así le dan la comisión a los que autorizan o sea no que no sea que digan ay pues la vamos a comprar los gringos no hay alguien que está llevando un buen porcentaje de dinero de hacer que esa venta se dé hacia este país quienes son también responsables de toda la crisis energética que tenemos obsérvenlo bien son los huachicoleros los huachicoleros que no son las personas estas que andan ahí nomás ordeñando la gasolina y el petróleo no son estas personas que están en el gobierno y en grandes empresas y que consumen todo esto de los huachicoleros porque me imagino ustedes cuántos litros de gasolina puede robarse un huachicolero cuántos huachicoleros hay muy bien quienes compran esa gasolina una gasolina que evidentemente no es facturada ahí está una línea preciosa para poder averiguar qué está pasando con toda esta crisis no nada más es un asunto que roban gasolina que ordeña en la tubería no hay otros implicados en el sector público y en el sector privado mientras tanto yo te voy avisando que vas a pagar más de 20 pesos por un litro de gasolina y más de 20 pesos por diésel que vas a pagar mucho más por el gas y por la energía eléctrica y que encontremos grandes yacimientos que ya saben ustedes que queríamos a los extranjeros por las aguas profundas pero bueno pues resulta que encontramos hasta en cosamaluapan veracruz y también que va a haber en una reserva de la biosfera en yucatán así que parece que petróleo si había mucho parece que el presidente es re mentiroso y parece que tú no le has puesto profundamente atención al tema del petróleo la gasolina están listo para el siguiente gasolina en el hijo del rayo te lo advertimos así que es mejor que te suscribas a nuestro canal de vídeos en youtube y que le des like a nuestra fanpage en facebook para que para que cada vez que estemos subiendo información sobre todo esto estés alertado te pongan las pilas y hagamos que el cambio el cambio sea ya